Ah, sí, sí, sí. me dijo no, pues yo voy a tener que tener un puntillo con esa punta, porque está muy gorda hasta me está comiendo porque está muy gorda entre estos son 12 y estos son 10 son 29 mire, mire, mire las flores cayendo como si estuviera mamá como si estuviera nevando bien, bien, bien yo necesito a tu madre me dijo déjate de esa mierda me dice me dice me dice cuando tú fueras cuando uno y JLo JLo dice JLo dice ¿cuándo es? ¿cuándo es así? JLo JLo ¿cuándo es así? ¿cuándo es así? ¿cuándo es así? JLo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.